Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Este es el primer video de una serie que se enfocará en el juego de Doom, para ser más específico, su cuarta entrega, tomando en cuenta además que ya se acerca, o ya se ha revelado el nombre de su quinta entrega, que será Doom Eternal. Espero que les guste, espero que le den like, que lo compartan y que se suscriban. Caminas eternamente por los reinos de las sombras, enfrentándote al mal allá donde otros vacilan. Que tu sed de venganza no decaiga nunca, que la sangre de tu espada no se seque nunca, y que no volvamos a necesitarte nunca. Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Bueno, iniciamos aquí encadenados y rodeados ya de algunos monstruos. Y bueno, aquí vemos la pistola que parece que de una vez tenemos que comenzar a cargar algunos tiros, ya hemos dado dos en la cabeza. Este no se muere, ah ya, listo. Bueno, la verdad es que el apartado gráfico es bastante increíble, la velocidad con que se mueve nuestro personaje, pero está bastante bonito. Vamos a ver. Tenemos aquí un holograma. Parece ser que, bueno, esos cinco personas que estaban acá, esos cuatro que estaban aquí, alrededor de este punto, pues eran los que acabamos de matar, y bueno, la chica no sé quién será. No sé si es que esa visión ocurrió al tocar el traje, o es como... Solo como un momentum, mientras hacemos de cuenta que nuestro personaje se colocó el traje, ¿no? Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resorts vuelva a estar activo. Bueno, parece que ya tenemos nuestra primera misión, ¿no? Que parece ser activar... Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Haven, y dirijo estas instalaciones. Creo que podremos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Bueno, sinceramente, alguien con esa voz no me genera mucha confianza, pero... Veamos, a ver, ya nos revela aquí que... Coloquemos TAP para ver qué tenemos. Tenemos un automapa, dice que en la pestaña Misión muestra el automapa, los desafíos de misión disponibles, y los objetos de exploración que podemos encontrar. Bueno, el mapa que nos muestra aquí es en tercera dimensión, está bastante interesante. Y también acá nos sale como un cuadro de exploración, y nos sale que hay unos secretos. Bueno, eso de pronto más adelante nos explica en esa parte. Tenemos un espacio de puntos de mejoras de armas. Entonces, este apartado nos muestra las armas y las modificaciones que se le pueden hacer. La verdad es que esto sí es bastante interesante porque podemos personalizar nuestra arma, o nuestras armas, de acuerdo al tipo o modo de juego que tengamos, ¿no? También tenemos acá un apartado del traje, y que nos permite también mejorarlo. Eso también es bastante interesante. Y tenemos un códice que nos muestra las armas, la explicación de lo que son cada una. Tenemos aquí hasta ahora el arma personal, que es la que acabamos de tomar inicialmente. Y artefactos, que en este caso pues el artefacto es el traje, traje de Pretor. Entonces vamos a ver qué vamos encontrando. Bueno, la verdad es que esto sí es un poco claustrofóbico. Ay, acá viene algo. Dice, ejecuciones. Al infligir daño a los demonios, estos se tambalearán. Lo cual se indica con un resalte azul. Acércate y cuando el resalte se vuelva naranja, pulsa F para realizar una ejecución. Ataca demonios desde cualquier ángulo, incluido desde arriba. Para realizar diferentes ejecuciones. Ejecutar a demonios siempre produce salud. Pues vamos a ver. Uff. La verdad es que está bastante bueno esto. Bueno, la verdad es que lo de las ejecuciones me parece bastante estratégico como forma de obtener vida al transcurso del juego. Pero, pues es un arma de doble filo cuando hay montones de monstruos porque pues al igual te pueden atacar. En ese caso, estos que nos acaban de hacer daño pues, nos bajaron a 90 la vida y eso que se supone que ejecutamos 4 más antes. Bueno, acabamos de tomar una segunda arma. Y el codice nos revela su descripción. Bueno, dice que esta es una escopeta de combate y es apta como respuesta rápida a encuentros letales a corta distancia. Entonces, pues está bastante interesante. Y nos aparece un apartado nuevo. Monstruos poseídos que son hasta ahora el único monstruo que nos hemos encontrado. Nos expone que son víctimas de ondas biológicas Arjen. Que mueren, pero parece que algunos vuelven a vivir, ¿no? Y que aunque sufren de necrosis, su cerebro sigue funcionando, pero pues en unos niveles más bajos, ¿no? Limitados. Y otro apartado aquí que es de tutoriales. Y aquí se aparece otro nuevo monstruo. ¿Esto es nuevo? Y este no lo hemos... ¡Uy! La verdad es que la escopeta está bastante poderosa. De un solo tiro lo acabamos. Veamos a ver. Estos se llaman Imp. Estos feroces y ágiles demonios se encuentran por todo el infierno y suelen ser utilizados como primera línea en los ataques coordinados en ambas dimensiones. Disfrutan con el combate y se alimentan de sus víctimas, llevados por el hambre. Está bastante interesante. Vamos a ver si encontramos más. Descubre la causa. Destruye el nido sangriento. ¿Ese es el nido sangriento? Acá hay más bichos de estos. Son fáciles de matar. Vamos a intentar ejecutar uno para recopiar vidas. Listo. Se supone que de ahí vienen, ¿qué? Los demonios. Ah, y ahí ya están. Y ahora tenemos que matarlos. Me pareció ver que hay vida. Ah, sí, acá por acá hay vida. Y hay más, más de ellos. Por acá, por acá. Uf, contra la pared. Uf, le rompimos la pierna a ese. Allá hay otro. Ay, acá hay otro. ¿Dónde está? Estaba aquí. ¿Dónde está? Nos está disparando, pero no veo desde dónde. Presencia de mágica en niveles peligrosos. No lo veo. Ah, ya, 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 ya está. Ah, listo. Parece que acabamos con todos. Allá hay escudo. Eso nos va a servir más adelante. Todos esos escuditos nos pueden servir porque... Podemos encontrarnos más bichitos. Todo lo que encontremos no sirve. Listo. Bueno, esta... Esta tal Olivia Pierce es la misma que estaba en... Pues en el inicio del juego, ¿no? Entonces parece que sobrevivió, pero no sabemos qué más pasó con ella. Estoy dispuesto a asomir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro inicio de ser suportor buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Está en la otra y nuestra típica de control. Sí, pero te asomir que merecía la pena con la humanidad. Uf, excelente inicio. O sea, que esto fue más bien como la introducción, ¿no? Y ahora sí, pues... Ah, miren. Seguimos ahí en el ascensor donde estábamos. Y ahora sí... Dice expediente. Pulsata para acceder a tu expediente y ver los objetivos disponibles. También podemos pulsar al ISC en cualquier momento para que aparezca la información de la misión actual en el visor de tu casco. Listo, intentémoslo ver. Ah, sí. Y ahí nos aparece como el punto donde está el objetivo que está bien lejos. A 592 metros. Creo que es en metros que se mide aquí. Y... Uy... Esto está alto. Busquemos una parte para bajar aquí. Eso. Listo. Y esto es... No sé. Otro... Entrar al Códice. Es como una explicación de los entornos, del lugar donde estamos, que pues aquí especifica que es Marte, ¿no? Allá hay un escudo abajo y hay algunos poseídos. Vamos a matarlos. Aprovechemos esta armita que está muy chévere. Para disparar la distancia. Ah, ya hay otro. Ah, se quedó... Se quedó... Parece que no le hacemos daño desde acá. Solo lo... Lo aturdimos. Bueno, ahora sí. Y allá hay otro. Listo. Uf, lo mandamos lejos. Compensación de impacto. Ese polo... Uy... Esto es un nuevo. Este bicho se ve bastante... Bastante musculoso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, mírelo! ¡Uf! ¡Qué bien! Me gustó esa forma en que lo tomó. ¿Dónde hay más? Aquí hay imps. Aquí hay imps. ¡Uf! ¡Contra la piedra! Increíble. Me gusta la diversidad de formas en que los vence cuando los aturde. Es bastante buena. ¡Uf! Esto estuvo muy bueno. Allá hay otro. ¡Oh! Increíble, increíble. Estos sims son los que se mueven muy rápido. ¡Tan más! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando atacan así es difícil! ¡Ay! ¡Qué pasó ahí! ¡Se quedó atrapado! ¡Ay, no! más, ah no, listo, punto de control vida bastante bueno y positivo para nosotros y creo que allá hay más vida la verdad las ejecuciones son una ventaja bastante excelente pues para recuperar vida y como una forma de de invitarlo a uno al combate llamémoslo cuerpo a cuerpo ya tenemos al máximo la escopeta y dice encuentra el pase de acceso azul dice aquí acceso denegado pase inválido entonces busquemos la forma este sujeto se murió bastante horrible aquí y allá hay un camino y mire allá hay algo y allá también hay algo pero parece que está muerto así este sujeto tenía el pase de acceso azul que necesitamos para abrir allá pero quiero subir a a ver eso que estaba allá arriba de pronto sea de los secretos uno de los secretos que nos muestra en el mapa vamos a ver si alcanzamos si alcanzamos dice secreto encontrado es como un mini muñeco una versión mini nuestra dice coleccionables hay dos coleccionables de marín de la uva c en cada mapa o sea que este es uno hasta ahora de los dos que debemos encontrar cada uno que encuentres desbloqueará un modelo que se puede ver visitando el menú coleccionables intenta encontrarlos todos ok veamos acá en monstruos este nuevo a miren soldado poseído ok entonces supone que a diferencia de los poseídos el soldado poseído es es literalmente un soldado o alguien con experiencia en combate que también sufrió el efecto de las ondas sargent y con la única diferencia que esa experiencia en combate se mantiene aún pues siendo ya un monstruo y eso lo hace como más fuerte que un poseído común y corriente pero siguen siendo igual de lentos ahí lo que los hace más potentes es el arma que tienen ahí en el brazo derecho listo continuemos veamos el mapa a ver que nos muestra no nos muestra mucho nos muestra ahí donde estamos y listo bueno bajemos y ah volvemos a la puerta a ver si nos funciona si si nos funcionó y uy más escudo y una granada armas equipo usando control izquierdo para usar un objeto de equipo si expones de él los objetos de equipo tienen un tiempo de recarga que debe completarse para que se puedan volver a usar y se puede mejorar el traje de pretor para disponer de un sistema de equipo más eficaz o sea supongo que en cantidad o en o en la posibilidad de tener varios tipos de artefactos aquí nos aparece la granada que acabamos de tomar que es la de fragmentación dice que tiene un radio letal de 5 metros efectivo entonces supongo que será muy útil en algún momento y que estemos rodeados de muchos monstruos la verdad no vale la pena gastar balas de escopeta en los poseídos porque son bastante lentos y su forma de ataque solo depende de ataque cuerpo a cuerpo no nos pueden hacer daño otra forma que no sea cuerpo a cuerpo a veces parece que cuando están cerca de uno intentan como a darle un pequeño hacer un pequeño placaje con uno como que en algún momento les da por tener un poquito de rapidez pero solo cuando están cerca de uno pero ya nada más ahí se acaba acá hay más y acá hay más vamos a ver aquí parece que hay dos caminos intentamos ir por aquí a ver qué que hay y veamos a ver veamos a ver hay más poseídos hay bastantes datos de mapa bueno parece que esto ha actualizado nuestro mapa veamos a ver si ahora nos sale descompleto todo el mapa del juego y nos aparecen como lugares que debemos visitar miren aquí nos aparece como varias cositas los lugares que debemos visitar o que tienen algún secreto no ah no esto ya lo recorrimos es aquí lo que nos muestre más adelante listo continuamos por aquí y acá hay algo es otro como soldado muerto pero tiene un traje diferente creo que podemos mejorar el traje entonces nos sale a ver bueno dice resistencia ambiental aumenta la resistencia al entorno y al daño explosivo es bastante útil obviamente para el combate aumenta la capacidad de este escaneo de zona dice que aumenta la capacidad de los sistemas de navegación entonces pues es bastante útil porque supongo que servirá bastante para encontrar los secretos entonces no sé pues la verdad para el combate es bastante útil este pero me gustaría encontrar los secretos del juego entonces me voy a ir con este a ver que tan útil nos será más más adelante listo salgamos de aquí hay más más poseídos están todos dormiditos los despertamos uy y acá también había nymphs nos están disparando bastante uy pero cómo cogimos ese pobre abrimos esa boca hasta no poder más esto ¡ah! escudo, qué bien lo necesitábamos lo necesitábamos y allá hay otro imp y acá acaba de aparecer otro imp y que pasa Oish, yus, no, no. por aquí había algo una apalancada a ver que listo bueno la palanca parece que abrió esta puerta y esto es como otro secreto del juego porque o bueno no sé es como un huevo de pascua ya que pues nos hace recordar los doom el doom clásico secreto encontrado ay dios pero con estos bichos aquí encima está como complicado ay no puede ser que pasó nos mataron y ahora explorar tiene sus recompensas hay secretos escondidos en todos los niveles bueno quedamos quedamos cuando habíamos matado los pero la puerta ya no está abierta nos toca volver a abrirla nos tocaría es como enfrentarlos no se está será que con esta nos queda mejor enfrentarlos uy nos disparan desde lejos ahí matamos uno vaya acá arriba hay más estos eran como los botoncitos que uno no pasa nada no pasa nada y aquí vamos a ver listo pero no hay nada así miren encontramos un escudo y vida y yo creo que ya nos vamos vamos a ver el mapa donde estábamos era ese cuartico ahí listo sigamos vamos a ver el mapa miren eso ah no es un dron de apoyo de combate nos sale aquí modificaciones de arma los drones de campo proporcionarán modificaciones de arma que se pueden usar con el botón derecho del ratón de la modificación de arma elige la modificación que quieras y se acoplará al arma usa los puntos de mejora de armas para aumentar sus capacidades bueno pues a ver tenemos dos opciones uno que se llama ráfaga cargada y dice que mantiene el botón derecho del ratón de la modificación del arma para cargar una ráfaga de tres balas con una dispersión menor y el disparo explosivo para cargar una bala explosiva de arco bueno tomate en cuenta pues que una bala explosiva de arco nos va a permitir abarcar más enemigos la ráfaga cargada puede ser bastante útil más a futuro para enemigos más duros porque se concentra todo el poder de disparo en un solo objetivo o incluso pues supongo que si se puede depende de la velocidad que salgan los perros también podemos dispararle a varios enemigos a la vez no sé voy a dejarla a ver que tal listo parece que vamos a poder utilizarla aquí vamos a ver que tal es que tal es uff ahí me llevé varios ah no me llevé solo parece que ellos también tienen un buen disparo uff que bien le saltamos encima que bien ay no 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 puede ser puede ser no puede ser no puede ser no puede ser me van a matar pero no suelto vida listo parece que ya no todavía hay más lo matamos listo vamos a recoger vida munición vamos a recoger vida munición porque aquí está complicado y vamos a ver que hay más para acá no no podemos subirnos acá no y allá que habrá vamos a ver si de pronto encontramos un secreto no allá si hay vida miren esto está bueno que hay como un caminito ah no ah no nos devuelve a donde estábamos listo vamos a ver que más sigue aquí adelante allá hay algunos vamos a ver hasta donde van a ver si está el otro no lo veo listo ah ya está el otro muñeco punto de mejora de armas parece que podemos mejorar nuestra arma con nuestras armas a ver armas no pero no sale nada ah si aquí si parece que podemos darle mejoras a alguna de las dos armas a la pistola o a a la escopeta en este caso pues como hemos escogido la modificación de ráfaga cargada entonces es a la que podemos mejorar dice recuperación veloz disparo rápido y carga rápida la verdad es que esta disparo rápido me parece mejor porque dice que aumenta la cadencia de disparo y la ráfaga por tanto pues digamos que no se nos va a mover mucho la escopeta en el momento de disparo y va a ser un poco más fijo al objetivo que le disparemos apliquemos no apliquemos el ángel y por otro lado nos queda todavía un punto pero pues quería escoger otra de las dos dos opciones de aquí pero entonces en ese caso pues podríamos usarlo en la pistola o guardarlo la verdad es que la pistola pues al tener balas ilimitadas no me parece tan necesario como hacerle mejoras de pronto si lo vemos más adelante pero creo que armas como la escopeta si vale la pena mejorarlas guardemos ese punto acá hay un escudo eso es muy bueno para ver con qué nos enfrentamos más adelante aquí hay más zombies más poseídos estos se mueven muy rápido y eso es algo que lo hace bastante complejo por aquí alguien me está disparando y por acá hay uno ay como lo maté que ya no hay más ah no por allá tal vez no se nos ha muerto ese vamos a ver qué hay por acá hay nada aquí podemos subirnos no no hay nada parece que ya ya terminamos con todos a ver si hay más bichitos vamos a ver si hay más bichitos ya que hay más bichitos y ya que hay más bichitos no hay más bichitos en este caso por allá había uno y se disparó como que así mismo me escudo aquí Ahí está, aquí abajo Listo Vamos a ver que hay por acá Uff, que bien De pronto hay llamas esas ya en el otro lado Sí, uff, que bien Eso nos ayuda a recuperar bastante vida Y aquí también hay más escudo Vamos a ver qué tan cerca Ya nos falta poco Más escudos Bienvenido a la UAC Llevamos doscientos veintiún días sin accidentes Bueno, esto sí es como un holograma nada más No sale como un personaje Decía portavoz de la UAC Dios descansó el séptimo día Pero imagina lo lejos que habría negado si no lo hubiera hecho La UAC aspira a la excelencia Y por eso hemos implementado la semana laboral de siete días Semana laboral de siete días Deja junto a tus compañeros todos los días Ojalá los logros no cesen nunca Un poco complicado Un poco complicado una semana laboral de siete días Parece que ya llegamos al final Vamos a ver Así es, así es Completamos Creo que todo Incluido los secretos La verdad Pues esta es La finalización de esta primera parte Pero la idea es continuar Así que espero les haya gustado el video Cualquier comentario que quieran dejar Háganlo en la caja de comentarios Denle like Síganme Y bueno pues Espero que les haya gustado mucho